Intento volver a releer, cuando ando un poco perdido, las entrevistas que recogió Víctor Fernández y Víctor Anglada, de Federico García Lorca. De Richard Bona, creo que es el último, a mí me encanta. Es un artista que tiene ese sonido tan peculiar que te traslada. A mí me llevó por muchos caminos cuando me lo puse mucho en este confinamiento. El Club de los Cuentas Muertos me impactó, aprendí mucho. Me enganché muchísimo a Patria, me encantó, porque tiene un mensaje conciliador al final. Recuerdo que mi madre hacía con pan bimbo, le echaba leche condensada, piñones y lo ponía al horno. Y ese olor lo tengo aquí grabado. De mayor yo quería ser o Superman o Neil Armstrong, el hombre que pisó la luna. Cuando te obsesionas y te enganchas a alguien tan fuerte, es capaz de perdonar todo y es una tragedia. Y yo lo viví. Entonces para mí, A ciegas, la canción que me hizo cantar Almodóvar para su película Los abrazos rotos, justamente fue como un regalo, decirlo, porque a mí en ese momento me estaba pasando algo igual. Hay una canción de Luz Casal que se llama Mis Recuerdos, ¿no? Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza. Mi sitio siempre es mi hijo. Es el vínculo tan fuerte que tenemos y ahí entiendo que ese es el lugar más hermoso y más bello que he conocido y conoceré en mi vida. Que estamos libres de coronavirus, que podemos quitarnos la mascarilla y abrazarnos. Lo mejor es que tenemos una diversidad cultural y de gastronomía, de paisaje, un gran país. Y lo peor es que somos tan torpes y tan borregos y tan catetos que no tomamos conciencia de esos valores. Y es más, los usamos como para destacarnos en lo diferentes que somos, que la humanidad se sensibilice. Con el planeta, el arte es un arma cargada de futuro.